Y esta canción que dice y suena para ustedes, para bailar, para gozar, para bailar, para gozar Aquí está nuestra mamacita Zulí en el escenario Y una vueltita Zulí, y otra vueltita Zulí, izquierda, derecha, izquierda, derecha, izquierda, derecha Eso Solteritas Bailando, bailando, gozando, gozando, izquierda, izquierda, derecha, izquierda, 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 derecha Bailando, 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 derecha, nivel, gozando, derecha, derecha Ay vida, vida, desalga, yo quiero, vida desalga Ay vida, vida, desalga, like resolu, vida desalga Es el vasito, es el vasito a Zuri y otra vasito a Churi, es el vasito a Zuri, Zuri Chocanayra Es el vasito a Zuri, es el vasito a Zuri, suerte mamacita, es el vasito a Zuri La macha pasare 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 Senta santa no senta santa santaISPA Buyu muyurismo ¡Santa, santa, rispa! ¡Muyo, mayorista! ¡Muenta, muenta, muenta! ¡Mamá, ya pasaron! ¡Sólo, te mamás! ¡Mamá, ya pasaron! ¡Sólo, te mamás! ¡Ay, vida, vida, su salga! ¡Y el chúcar no me da su salga! ¡Ay, vida, vida, su salga! ¡Y el chúcar no me da su salga! ¡Sólo, shó! ¡Puyori, puyori! ¡Y dónde está nuestra sexy margarita, lucerito, huica! ¡Végase, végase, lucerito! ¡Dónde está, lucerito! ¡Dónde está, lucerito! ¡Venga, venga, por acá! ¡Venga, venga, por acá! ¡Dónde está la palma, paga, lucerito, huica! ¡Ni guay, ni guay, su que ya ya da ni guay! ¡Venga, venga, 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 venga. Ay, 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 que aguanta Y esa huertecita, y otra huertecita Y esa huertecita, y otra huertecita Vamos Lucero, vamos Cintura, cintura Cada bastitud de mi vida Es un bonito florecer, es un bonito ¡Hey! Cada bastitud de mi vida Es un bonito florecer, es un bonito ¡Huele a Lucero! Jame que aguanta, y ta y el que guanta Y la chucha, y la chucha, y la chucha ¡La gente va a salir! Jame que aguanta, y ta y el que guanta Y la chucha, y la chucha, y la chucha ¡Eso! ¡Sentalo, sentalo! ¡Sentalo, sentalo! ¡Sentate, senta, senta! ¡Sentate, senta, senta! Izquierda, derecha, izquierda ¡Derecha! ¡Una mano arriba! ¡Otra mano arriba! ¡Una mano arriba! ¡La otra mano arriba! ¡Abor, sentó, de a mil, me da la pago y huelara! ¡Muy, mamita y guía! ¡Icero, Icero! ¡Abor, sentó, de a mil, me da la pago y huelara! ¡Muy, mamita y guía! ¡Sonido seco! ¡Una cunilla y guía en agua, casaracutas en España! ¡Dímelo, dímelo! ¡Una cunilla y guía en agua, casaracutas en España! El gusano se mata así, 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 eso, eso, cinturita, 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 y esa cadera El gusano se mata así, así, eso, cinturita, y esa cadera El gusano se mata así, así, eso, cinturita, y esa cadera La vida ahí está, ahora es que más está en ti ¡Arregida! Toma que toma tu cerveza Toma que toma tu cerveza Toma que toma tu cerveza Se lucha, se lucha ¿Dónde está tu cerveza? 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 Unita más, unita más ¡Sanca, saca, rispa! ¡Puello, bullo, rispa! ¡Sanca, saca, rispa! ¡Puello, bullo, rispa! ¡Eso! ¡Bailando! Gozando, abajito, 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 abajito Zuli Abajito, abajito Lucero Muévelo, muévelo, la cintura, muévelo, muévelo La cadera, muévelo, muévelo, la cintura Fuertecita, 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 fuertecita ¡Eso! Se cansaron, se cansaron, ¿sí o no? Allá al fondo la gente más alegre ¡Gracias!